Hola a todos, mi nombre es Damian Alza, estudiante de Ingeniería Catastral de la Universidad Distrital y les vengo a hablar de Pedro de Heredia. Pedro de Heredia fue un conquistador y colonizador español, conocido por ser el fundador y primer gobernador de la ciudad de Cartagena de Indias, además de ser el primero en explorar distintos territorios de la actual Colombia, como lo son la costa caribe, los interiores de Antioquia y los llanos orientales. El día de hoy vamos a recordar 10 de sus hazañas y datos más relevantes. Nació el 27 de enero de 1484 en Madrid, España, de familia noble, de la cual no se tiene mucha información. En su juventud tuvo una riña contra 6 hombres, quienes le cortaron la nariz y por eso se debió someter a una cirugía estética, para que tiempo después de su recuperación asesinara a 3 de sus agresores, motivo por el cual tuvo que huir de Madrid. Heredia viajó a las Indias con su hermano Alonso y se estableció en la isla de La Española, controlando en su estadía una planta azucarera, para más tarde, en 1957, con la muerte de Rodrigo de Bastidas, se le enviara a él junto con Pedro de Vadillo para ser teniente y gobernador de la ciudad de Santa Marta. Después de la desaparición del comandante Palomino, quien era el encargado de la ciudad de Santa Marta, Pedro partió a Madrid para obtener el permiso de conquista por parte de la corona española, para así expandir sus fronteras y establecer campamentos y futuras ciudades como lo sería Cartagena. El 5 de agosto de 1532 se firmó la capitulación que otorgaba a Heredia toda un área desconocida que abarcaba desde las tierras que hoy son Colombia y más allá de la mitad de Ecuador. Para el 1 de junio de 1533, y aunque su fecha de fundación ha sido un tema de debate para algunos historiadores, Pedro de Heredia fundó la ciudad de Cartagena, expulsando a los nativos del territorio de Turbaco y estableciendo alianzas con los caciques de las islas cercanas como Barú y Codego. Se sabe que en sus expediciones obtenía inmensas riquezas, la primera de ellas llegó a los territorios del actual Malambo, de la cual regresó con un botín de más de un millón y medio de educados en oro, mucho más de las riquezas obtenidas en las expediciones de México. La ambición de más riquezas provocó que junto con su hermano fueran en busca de minas de oro en el territorio de la actual Antioquia, debido a las leyendas de los nativos cercanos al río Sinú, quienes tenían abundante oro sin tener minas de este metal cercanas, estando en busca del dorado al igual que Juan de Vadillo. Para 1536, la corona decidió enviar en reemplazo de Pedro de Heredia a Juan de Vadillo, esto debido a sus fracasos en las expediciones del territorio de los llanos orientales y lugares cercanos al río Cauca, desembocando en varias disputas de poder entre Heredia, Robledo y Vadillo por la gobernación de la ciudad de Cartagena y la anexión de Antioquia, teniendo que aparecer la corona para realizar varios juicios contra ellos y determinar sus limitaciones de poder. Finalmente, para el 27 de enero de 1554, rumbo a España por un juicio en su contra, falleció ahogado en medio del océano Atlántico junto con otros tripulantes. Se rumorea que la nave que los transportaba afrontó una fuerte tormenta, aunque también se cree que fue lanzado al océano debido a ser considerado culpable en el juicio al que se iba a someter. Y esto ha sido un repaso de la vida de un conquistador español con gran relevancia para nuestro país que quizás desconocíamos. Muchas gracias por su tiempo y atención.